Mi nombre es Fabián Romero, de la agencia de viajes Magic Vacation, ubicado en la ciudad de Cúcuta. Parte de lo que hemos desarrollado en Aldea Avanzada, o los procesos que hemos tenido, es realmente empezar a entender cuáles son las falencias que tenemos como empresa, y a ver las oportunidades también que el mercado nos está generando y nos está mostrando. Lo más clave que pudimos tener en los vodcasts por parte de Aldea Avanzada es la parte financiera, entender los errores que estábamos cometiendo sobre los costos. La otra parte también es saber cuál es el mercado al cual debemos apuntarle, que es ese mercado viable para las empresas. La verdad recomendaría muchísimo el programa Aldea Avanzada, porque creo que todos los emprendimientos tienen unas bases fundamentales para el desarrollo, y si no aprendemos esas bases, si no sabemos cómo construirlas, no vamos a tener nunca resultados. Entonces invito a todos los empresarios a que sigan participando en estos programas de la Cámara de Comercio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!